Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de 4R de Noticias, muchísimas gracias por acompañarnos también hoy de inmediato, las principales informaciones trabajadas hasta este momento. En 2020 el gobierno prevé integrar nuevas unidades móviles al programa de protección vial, además de esto, el Ministerio de Educación eroga más de 200 millones de pesos para pago de maestros. ProConsumidor advierte sobre prácticas engañosas en el Viernes Negro. El gobierno ha entregado 65.290 títulos de propiedad. República Dominicana garantiza seguridad en la inversión. Y a Certeje de Palotré ofrecerán concierto en esta radiotelevisión dominicana. Los detalles en minutos. Angelis, ahora es con ustedes. Amigos, el presidente Danilo Medina encabezó la 58ª promoción de cadetes María Concepción Bona en la Academia Batalla de las Carreras. Durante la emotiva ceremonia, 55 graduandos, 7 mujeres y 48 hombres se recibieron como licenciados en ciencias militares, cumpliendo con los requisitos de su programa académico reconocido en el nivel superior, el que resalta capacitaciones de operaciones de montaña, cazadores, paracaidismo en la Fuerza Aérea de la República Dominicana, curso avanzado de combate en la República de Colombia, protección curso básico de inteligencia, ejercicios en la frontera y derechos humanos. Más de 200 millones de pesos fueron desembolsados por el Ministerio de Educación para el pago de sueldos de los 6,820 maestros que fueron contratados para ocupar las plazas vacantes en los distintos centros educativos a nivel nacional, con prioridad en aquellos que funcionan en la modalidad de jornada escolar extendida. Estos pagos corresponden a los pasados meses de septiembre y octubre y en los próximos días se procederá al pago de los sueldos que corresponden al presente mes. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, hizo un llamado a las personas a estar atentas a las ofertas que hacen establecimientos comerciales en este Viernes Negro, ya que esa institución ha detectado publicidad incompleta en redes sociales. Esa publicidad incompleta no ofrece toda la información necesaria para que los consumidores conozcan con exactitud la oferta que están adquiriendo. Contamos más. Hay ofertas que son muy buenas y hay descuentos importantes que pueden conseguir. Ahora, siempre hay que cuidarse, como yo decía hace solo unos minutos, porque también hay mucha oferta incompleta, hay mucha publicidad que tiende a indicarte que te están vendiendo una cosa cuando lo que te están vendiendo es otra. En estos días hemos visto en las redes sociales, las redes son buenísimas, pero hemos visto en las redes sociales algunas publicidades que son incompletas y me quiero referir a eso. Te están vendiendo, por ejemplo, un aire acondicionado y el aire acondicionado te dice descuentos especiales desde un 20% hasta un 40%. Entonces te ponen las toneladas del aire, pero no te dicen cuál es que tiene un 10, cuál es que tiene un 15, cuál es que tiene un 20. El Ministerio de Obras Públicas a través de la Comisión Militar y Policial dispuso el reforzamiento de las patrullas de protección, seguridad vial y ciudadanía en las principales vías terrestres del país, en las plazas comerciales y paradas de autobuses en las áreas metropolitanas del Distrito Nacional y Santiago por el Viernes Negro. El personal de Comipol está brindando seguridad en las plazas comerciales y los corredores viales del Gran Santo Domingo para garantizar la seguridad ciudadana. El reforzamiento inició este jueves 28 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 1 de diciembre del 2019. Precisamente ProConsumidor incluyó desde hace un tiempo las visitas de inspección en los establecimientos, la revisión de la publicidad y de las etiquetas de eficiencia energética de los aparatos electrónicos. Algunas personas compran sus aparatos electrónicos por el nivel de consumo de energía. Manejando también la etiqueta de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente muchos de nosotros no estamos pendientes de que un aparato sea o no sea eficiente energéticamente. Pero todos queremos que haya un mejor cuidado de la naturaleza y demás. Y si bien no todos sabemos que un etiqueta es eficiente o no, la administración sí tiene que saber que si me están vendiendo un aire acondicionado más caro porque tiene un menor consumo, ojo, cuando hablamos de eficiencia energética, eso se traduce para nosotros en menor consumo energético y por tanto pagar menos en la electricidad. Entonces la administración sí tiene que saber que el aire que están vendiendo, que consume menos porque es más, tiene mayor rendimiento energético, entonces ese aire sí efectivamente es así. Continuando con este tema, la celebración del Viernes Negro suma miles de millones al comercio local. El dinamismo comercial para esta fecha es notorio, tanto en las tiendas como en pequeños comercios. Desde tempranas horas, cientos de personas se han dirigido a las principales tiendas comerciales del Gran Santo Domingo a aprovechar las ofertas de descuento del Viernes Negro, que se celebra en el país desde hace varios años, asimilando una de las tantas tradiciones anglosajonas que se realizan anualmente. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, realizó varias recomendaciones a las personas al momento de comprar en algún establecimiento comercial durante este Viernes Negro. Antes de salir del establecimiento, las personas deben verificar la garantía del producto adquirido y probar si el artículo funciona. Sobre todo eso. Antes de salir del establecimiento, que se tomen en cuenta el tiempo para revisar algunos aspectos de la garantía. No dejamos de decir que la garantía es el valor del dinero en el tiempo, que tu artículo va a estar estrechamente vinculado a lo que te den de garantía, que no es lo mismo un artículo, aunque sea ligeramente más caro, con un año más de garantía, que un artículo que sea similar, pero que te den un año menos de garantía. Entonces, también que haya una política clara de devolución, porque por alguna razón tenemos en ocasiones que devolver el producto. Entonces, esas cosas vamos a tomarlas en cuenta como compradores para este Viernes Negro. Además, la institución recomendó a las personas que compren artículos este Viernes Negro, así como en cualquier otra fecha, guardar muy bien la factura para poder presentar su reclamación en caso de ser necesario. Recordarnos, señores, que la factura no la pueden botar. Por favor. Porque a veces quieren que ProConsumidor les ayude, pero no tienen la factura, no tienen una constancia del voucher. Se les olvidó hasta el día que fue que la compraron. Entonces, no podemos hacer mucho. Y recordarles también que cuando estén en el, que vayan a salir del establecimiento, aquellos artículos que pueden ser probados, que se los prueben. No es que yo ando muy rápido, que Viernes Negro, que hay una fila. No, no, no. Que le prueben el artículo porque en la medida en que tú tienes el tiempo de que te lo prueben, te das cuenta en ese momento si el artículo puede tener una raya, si una televisión realmente enciende. En otro orden, el canciller Miguel Vargas aseguró que República Dominicana garantiza la seguridad jurídica en las inversiones que se realizan en el país. Explicó que los indicadores que trabajan las empresas de ranking de inversión hablan de en mayúscula y que eso se evidencia en las cifras que dan los inversionistas de Estados Unidos, de España y de Canadá. Puntualizó que la República Dominicana es un país muy atractivo para la inversión extranjera, producto de la estabilidad económica, la paz social y la gestión de gobierno. Amigos, el despacho de la Primera Dama presentó la creación y réplica del modelo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAIT. Durante la reunión virtual de la Alianza de Conyuges de Jefes de Estado Coordinadas en Paraguay, el CAIT ha tenido un gran éxito en materia de inclusión y eliminación de barreras y ha permitido la articulación de distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales. Se recuerda que en agosto pasado, tras su participación en la reunión virtual, Cándida Montilla de Medina reafirmó el compromiso de trabajar en común en favor de los más vulnerables de los respectivos países. Amigos, el programa de titulación de tierras del gobierno ha medido 328.023 tareas de tierra, beneficiando a 257.992 personas y 65.290 títulos definitivos han sido entregados a nivel nacional. Los títulos dan acceso a la banca formal con las tasas de interés más bajas, permitiendo esto que los productores agrícolas hagan de sus cosechas más rentables. La Comisión de Titulación de Terrenos del Estado continúa recorriendo el país buscando dotar de títulos definitivos a todos los que califiquen y cambiando así la vida de miles de familias, convirtiéndolas en verdaderas propietarias. Las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina disminuyeron la pobreza en la zona rural de 41.4% en el año 2012 a un 19.5% en el 2019, al desarrollar 2.235 iniciativas, de las cuales 1.268 son productivas y 967 comunitarias. Así lo informó el administrador general del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, quien señaló que en estos siete años más de 240 municipios y distritos municipales han recibido las visitas del mandatario, en los que más de 300.000 empleos se han creado. Las medidas aplicadas por el gobierno en Monteplata se han traducido en la mejora de la denominada provincia esmeralda. El apoyo a los productores a través de las visitas sorpresa y la entrega de títulos de propiedad son parte de estas políticas. Contamos más. Esta sorpresa fue muy notorio, el cambio económico, puesto de que él va donde ve que la gente quiere progresar o prepararse, preparan, preparan agenda de desarrollo y él va y lo visita. O sea, tú sabes lo que significa entregarle a una persona un título definitivo de sus tierras. Mira, ah, mira, dónde están arriéndose. Sí, estamos pasando imágenes justamente de esa visita. Qué bueno. Y la gente, tú pasas de pobre a rico porque la gente te hace caso, el banco te presta. Ya tú eres una persona digna porque tú tienes dónde estar que nadie te va a molestar. Tú vivías. Dormir tranquilo. Oye, tú puedes dormir tranquilo. Y allá se han, él ha hecho varias visitas y no ha, oye, ese financiamiento para lo que es vientre, para la producción y todo eso se cambia. Allá se produce la mejor leche. Ahí lo escucharon. Bien, el director general del Instituto Agrario Dominicano realizó un recorrido de supervisión que abarcó las provincias Independencia, Pedernales y Bauruco, con el objetivo de constatar el avance de los proyectos agrícolas en el sur profundo. Emilio Toribio Olivo visitó, entre otros lugares, el proyecto de desarrollo productivo Valle de Juancho, en Pedernales, con 676 tareas sembradas de plátanos en distintas etapas de producción. También el funcionario se trasladó al Espartillar, en Dubergé, al asentamiento 584, con unas 15.000 tareas, dividido entre cultivos de pasto y forraje para el ganado y la parte agrícola sembrada de rubros tales como sandía, melones, molondrones, ajíes, guanela, lechosa, aoyama, tomate, cebolla, entre otros. El Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, SINAPA, dejó iniciada la construcción de dos proyectos para mejorar el acceso a agua potable en los municipios Neiva, Los Ríos y el Distrito Municipal de Las Clavellinas, de la provincia de Bauruco. Se puso en manos de los contratistas la construcción de una obra de toma y una línea de adopción para el acueducto de Neiva, así como mejorar y ampliar los acueductos de Los Ríos, Las Clavellinas. Los proyectos van dirigidos a dotar a las referidas comunidades de un sistema de agua potable que beneficiará a una población de 38.800 habitantes. Amigos, 59 obras de gran envergadura serán entregadas a principios del próximo año. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, detalló que entre las obras figuran la circulación de Santo Domingo y San Juan. Detallamos. Los trabajos del Ministerio de Obras Públicas han continuado de una manera intensa. Nosotros estaremos entregando al pueblo dominicano, a finales del mes de febrero, estaremos entregando 59 grandes obras, dentro de las cuales yo les puedo mencionar las incumulaciones de Santo Domingo, que es la obra vial más importante que ejecuta la presente gestión del presidente Danilo Medina. De igual manera, nosotros vamos a entregar lo que es la avenida ecológica. El Ministerio de Obras Públicas asegura que lo único que está haciendo es cumplir con un contrato que fue firmado en el 2002 y refrendado al Congreso Nacional. Esto al referirse al llamado peaje sombra. El Ministerio de Obras Públicas solamente está dando cumplimiento a un contrato que su origen es desde el 2002. Y mediante el Ministerio de Obras Públicas se hacen los pagos a esa institución. Pero solamente el Ministerio de Obras Públicas en este caso da cumplimiento a un contrato que fue refrendado por el Congreso de la República. El Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre, Intrante, presentó la edición final del Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial de Motocicletas 2019-2022, cuyas líneas de acción vienen ejecutándose desde hace más de un año, el cual busca reducir las muertes por siniestros viales en los usuarios de esa tipología de vehículos. Este plan lo preparamos con la participación de todos los actores, de todos los que se encuentran involucrados en esto. Y la verdad que hace un año y algo fue para nosotros de mucho entusiasmo ver cómo sectores que para la mayoría de la ciudadanía se entienden que no o que no entienden, que hacen lo que quieren, pues se sentaron con nosotros en mesas de trabajo y muy disciplinadamente, muy ordenadamente emitieron sus opiniones, se realizaron las discusiones que tenían que hacer y se evaluaron todos los temas y finalmente pues aquí tenemos lo que es este Plan Estratégico de Seguridad Vial para Motores. Amigos, la Superintendencia de Electricidad informa que en el mes de diciembre la tarifa eléctrica aplicada a los usuarios del servicio público se mantendrá inalterable. El Estado deberá subsidiar con 1.314.9 millones de pesos a través del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica para mantener invariables los precios a los usuarios. El monto acumulado del citado fondo para el año se estima será de 19.586.43 millones de pesos. La República Dominicana participó en el Seminario Regional sobre la Comunicación Pública para el Gobierno Abierto en América Latina y el Caribe. El evento que tiene lugar en la ciudad de Cali, Colombia y es organizado por la Unidad de Gobierno Abierto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reunió a representantes de los centros de gobierno de la región responsables de la comunicación pública. El seminario inició con la sesión la comunicación pública como instrumento para fortalecer la gobernanza pública. Amigos, esta Radio Televisión Dominicana realizará hoy viernes 29 de noviembre un concierto en nuestra Plaza Cultural Rafael Solano en el que se presentará Yacer Tejeda y Palotre. Y como artista invitado tendremos a Joel Martín. Detallamos. Tenemos el momento del primer concierto de la Plaza Cultural Rafael Solano con Yacer Tejeda y Palotre. Y Quijombo es una recopilación de composiciones mías con el grupo, haciendo fusión de la música folclórica dominicana, merengue, con jazz, rock y de todo un poco. Y el 29 a las 8 pm, totalmente gratis y abierto para todo público. Vengan listos para bailar y gozar de buena música. Vengan listos para gozar y bailar con la buena música de Yacer Tejeda y Palotre. Esta noche les esperamos a partir de las 8 aquí en Canal 4RD, al frente, ahí mismito, en familia, todos juntos. Zulima García lo está diciendo precisamente en lenguas de señas. Ángeles Suárez igualmente les está comunicando. ¡Suscríbete al canal!